¡Muchas gracias! de esta atención que me dan de que me reconozcan, de los regalos de los dibujos, soy muy feliz la tercera escuela y la última de esta mañana a la tarde estoy en dos más ayer estuve en dos y el martes y el miércoles termino con las primarias de esta zona, nada, el cariño de los chicos es hermoso a ustedes, gracias no, agradecerle y nuevamente felicitarla por habernos representado y por haber marcado algo histórico no, le des más con Reina Provincial así que felicidades nuevamente muchas gracias y espero que les haya gustado el recibimiento